Hola a todos y pues bien estamos en, creo que está bien en mi diáfono, en otro juego corriente vale, esta vez en este juego corriente estamos en Bridgeport y si es raro que no estamos en Cristo Paradiso que es donde suele ser, fue la reciente expansión de aventura de la isla, pero he querido hacer una mezcla vale, entonces bueno esta familia se creó la verdad antes de ir a la isla de Andúan la isla, entonces crea dos hermanos, un adulto y una joven adulta, pues que era muy fiestero, se hizo un beso, entonces el hermano mayor se casó, pues no se casó, se hizo un amante y cuando antes se mudó con él, entonces estaban los tres, luego se casaron y la hermana pequeña tiene un complejo turístico, sí un complejo turístico aquí en Bridgeport y en la zona más, es un solar que viene por defecto de, si se lo es, por defecto con Bridgeport, pero cambié el tipo de solar, entonces lo he convertido en complejo turístico, ahora lo voy a enseñar, tranquilos, la casa esta es nada, no es nada de otro mundo, vale, es un nada, no he hecho nada, solo puso unas camas y un salón, pero nada, entonces pues se casaron y también ella encontró el amor en el, en el mostrado de recepción, vale, en el complejo, entonces bueno, el hermano mayor y la amante y la mujer ya tuvieron una hija y se mudaron, vale, entonces ellos ahora acaban de tener un hijo, recientemente hoy ha nacido, hace un, a las ocho de la mañana, entonces bueno, me enseñaron la familia, vale, a las ocho de la mañana es a las diez, pues lleva dos horas nacido, bueno, a ver, lo primero, él es Jerónimo varona, vale, porque se acaba de casar con la hermana varona, él es, son los dos socorristas, vale, pero, ya se va a ir a trabajar ahora mismo, pero ella esta de baja, aquí lo vemos, aquí lo vemos, no se ve muy bien, porque aquí un bridge forest es muy oscuro, entonces pues, eso es lo que pasa, eh, aquí va su ropa y todo eso, es muy moderno, el chico, aquí se ve mejor la cara, vale, entonces luego tenemos a Judith Garona, que como, que es una ternura de madre, digámoslo así, es muy dulce ella, creo yo, eh, y a mi me gusta, me cae muy bien en ella, sobre todo, voy a echarle una foto, así va la miniatura, eh, entonces, ella es Judith Garona, que esta con su hijo Noe, Garona, Noe Garona, acaba de nacer, eh, entonces, vamos a ver si se puede ver su cara, vale, es ella, y es famosa de una estrella, vale, entonces, pues pienso que no es el árbol genealógico del que tanto os he hablado, la familia empezó con ellos dos, vale, con Rock, Jean, y con Judith Garona, una de ellas eran Rock Garona, pero se pasó con ella, que se llama Pin Jean, son los dos adultos ya, eh, Pin Jean, eh, bueno, tuvieron una hija, se llama Lourdes Jean, y ellos, Jerónimo Garona, y a Noe Garona, vale, entonces, esta es la historia de esta familia, entonces, pues, vamos a hacer un poquillo de gameplay, digamos, vamos, eh, no se a este video tan corto, vamos con, vamos, nos vamos a ir, con este socorrista, que es, ay, eh, antes de que se me olvide, el resort, eh, no se que le pasa hoy a Bridgeport, pero esta muy rumuloso, entonces, pues, eso, a lo mejor no ha sido el mejor día para hacer esto, no, pasa nada, está en la montaña más alta de Bridgeport, aquí está, es el complejo este Buenavista, algo de eso, complejo turístico, bueno, avisa, entonces, pues, este es el lugar perfecto para poner un complejo turístico, y, se llama, bueno, quiero hacer como una cadena de resort, ya quiero hacer otro resort, por ahí, a lo mejor al centro, en el centro de la ciudad, queda ya bien, eh, bueno, vamos a ver, bajamos, si esto carga, paredes completas, bueno, esto es el resort, aquí tenemos a Luis Per Pandal, que es el que está sustituyendo a Jerónimo, porque Jerónimo ya no trabajaba aquí, antes trabajaba aquí, esta es la recepción del hotel, muy, no sé, me gusta mucho, está tranquila, aquí hay un agujante y unos ordenadores para que se queden sentados ahí, esto es, pues, no sé, aquí había un sofá antes, cuando lo compró, y una cocina por aquí, entonces, pues, ha cambiado bastante, demasiado, esto nuestro sigue igual, vale, hay alguien que se ha mirado, me dicen que está todo muy sucio, entonces, pues, tenemos que cambiar, el personal de mantenimiento, antes de que se me olvide, gestión de complejos, gestión del personal de mantenimiento, tres, perfecto, aquí tenemos un bar, también un poquito triste todo, pero bueno, un bar con dos, eso, una sala de bares, etcétera, etcétera, y por aquí bajamos, esto era una terraza, vale, entonces, yo la quité, y muchos planos, porque, no sé, no me gusta mucho, la piscina, pues, está, quita, tiene mucho, tiene cloro, y apuesto, se lo vamos a quitar, y se lo vamos a poner, porque me han dicho, algo de que, había demasiado cloro, no sé, aquí tenemos un bar de piscina, aquí una cascada, y no sé, que, no está, funcionando, perfectísimo, y esto también, está funcionando, y aquí tenemos un pozo, de carbón encendido, y aquí arriba, tenemos un jacuzzi, y basura, esto es asqueroso, con razón, las críticas, han venido muy mal, un mostrador de comida, y aquí cogí, ah, y tenemos nuestra propia, pasión de metro, porque es mi beach, por el metro, pues, lo coges aquí, y en un segundo, estás, digamos, en el hospital, o estás aquí, en torre Maloni, o estás, aquí en, Bailandia, y está muy bien, con eso, en la zona deportiva, es una cosa muy buena, del, de esto, del metro, entonces, pues, poniéndolo aquí, pues, enseguida estás aquí, esta es la torre de resort española, vale, y aquí tenemos, el, el buffet, y todo eso, con ocho mesas, vale, tenemos aquí esto, esto, no está todavía todo determinado, ni nada, tengo que personalizar muchas cosas, todavía, para que se quede, el estilo más español, porque aquí hay una cosa muy moderna, en el lado, aquí tenemos, de todos los tipos de comida atrás, el buffet, lo mejor que tenemos, creo yo, y aquí tenemos esto, que le puse, es un plano, tengo que cambiarlo, para hacerlo más español, digámoslo así, donde se casaron aquí, los dos hermanos, y todo eso, y está muy bien, entonces, pues, estamos en, tal vez, la situación, donde estamos, es un camino muy largo, ya veis, cogiendo el metro, se viene enseguida, y me gustó mucho, porque vino una vez, con el set de las tor, vino un, lo puse aquí, acá, había hecho, viendo que estaba el metro, todo eso, como informativo, entonces, aquí, es un cuadro, como de metro, que está muy bien, no sé qué hará, seguramente, y tenemos nuestra propia parada, que es lo mejor, ¿verdad? o sea, es aquí, vamos a situarnos, esto es el centro de la ciudad, por aquí se van, no sé dónde, por aquí se van, no sé dónde, y aquí estamos nosotros, no sé, no creo, broma, pero bueno, entonces, pues, ellas son socorristas, pero ella está de baja, entonces, pues, si, esta es la familia garona, que seguiré jugando con ellos, por supuesto, y probablemente, va otro mi juego corriente pronto, con ellos también, cuando crezca y todo eso, entonces, con esto, me despido, y nos vemos en el próximo, adiós.